El reclamo en realidad surgió en el transcurso de estos días por el aumento o la noticia de que iba a subir el colectivo que efectivamente se hizo, que subió de 85 a 800 pesos siendo esto un 841% y que la gente no lo puede afrontar al gasto por diversas medidas primero que el salario viene siendo bajo de los trabajadores que tiene que afrontar varias responsabilidades como lo es llevar a sus hijos al colegio acudir a establecimientos sanitarios y etc. Entonces decidimos autoconvocarnos como vecinos para generar solidaridad, empatía y poder ayudarnos entre nosotros a afrontar lo que viene. Usted como estudiante de Derecho Avanzado brindó una mano a los vecinos para la realización de las notas a presentar ya sea tanto la municipalidad como el consejo liberante. Sí, redacté la nota para que la pueda presentar los ciudadanos si bien ellos me presentaron cada uno mediante el grupo de WhatsApp que tenemos, las inquietudes pudimos desplayar con tecnicismos lo que hace falta para el servicio de colectivo. La primer medida que tenemos en discordancia es que el boleto, como decía recién, aumentó un 841% siendo que esto no se condice con la escala inflacionaria ni siquiera anual, ni siquiera con lo que vienen acordando los gremios para la escala saletial de los trabajadores. En segundo lugar, que es consecutivo para la realización de las actividades de cada una de las familias para llevar a sus niños a establecimientos educativos para ir a establecimientos sanitarios de los ancianos para poder ir al trabajo, entre otras actividades que son para la realización. En tercer lugar, y me toca profundamente porque hace cuatro meses o un poquito más mi nene se quemó con uno de los radiadores del colectivo no creo que el servicio de colectivo estén dadas las condiciones, la limpieza la gente va amontonada para que sea el valor al que tenga que subir el colectivo. En cuarto lugar, hicimos una comparación con otras localidades en las que pudimos notar que localidades con extensión territorial más grande y con el valor de Nasta más caro tienen un boleto aún más bajo siendo superadores de Ushuaia y liderando hoy la tabla. Entonces creemos que algo no se condice y no guarda razonabilidad la medida otorgada por el municipio. ¿Se descarta el tomar medidas junto a los vecinos? Nos comentaron el grupo de vecinos autoconvocados que desde la empresa ya el día de ayer han decidido bajar a los vecinos que no hayan podido afrontar el costo del boleto. Me parece que lo que no se está respetando ahí en ese sentido es la igualdad de las partes porque acá no se trata que hay ciertas condiciones que te hacen que el boleto tenga un subsidio o algo sino que la generalidad de la gente y cuando decidimos convocar mediante el grupo de WhatsApp vimos que la mayoría de la gente es la que no puede afrontar el boleto sino no es un grupo de gente y no va a la discrecionalidad del intendente o del grupo selecto de funcionarios que digan quién es o ante qué situaciones puedan acceder a ese descuento. Entonces me parece que lo que tiene que bajar porque no guarda razonabilidad en la medida es el boleto en sí y no puede ser que un boleto de colectivo esté más caro que un litro de nasta. Me parece que no guarda, como te decía recién razonabilidad en la medida predispuesta.